Muy buenas tardes. A mí, como los críos pequeños, me gustaría que me lo explicasen todo. Y sobre todo, me gustaría que me explicaran detalladamente en qué mundos vive Mercedes Milá. O sea, esta señora, anoche, en la sexta noche, vale una redundancia, la entrevistaron. Y en unos momentos, activa, porque le dio la gana, empezó a decir que qué suerte habíamos tenido en España porque teníamos al frente del gobierno a Pedro Sánchez, que además había tenido la suerte también de elegir unos ministros, pero vamos, Fetén, Caviar, que desde luego no podíamos haber tenido mejor gobierno en el peor momento posible. Es decir, la señora Mercedes Milá nos está diciendo que un gobierno que lleva a sus espaldas, por su mala gestión, más de 53.000 fallecidos, resulta que dice que es una suerte. Coño, pues que será entonces mala suerte. Digo yo, no sé. O sea, porque si a la señora Mercedes Milá le parece que tenemos suerte de tener a Pedro Sánchez en la Moncloa, insisto, que sería mala suerte entonces. Habrá que recordar a la señora Mercedes Milá que Pedro Sánchez lleva a sus espaldas más de 53.000 fallecidos, por su pésima gestión de la pandemia. Y eso es tener suerte. Yo, de verdad, a veces es que me maravillo cómo la gente tiene o una inercia de caballo o realmente, o sea, la ganadura llega a ser de auténtico espanto. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz domingo. ¡Suscríbete al canal!